¿Cómo andan gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá Fogol Cardoce, acá la ilusión. Chicos, les voy a presentar una partida en la tumba de Glenville con el doctor que se van a volver locos. Totalmente didáctica. Te muestro cómo juego, te digo todo lo que hago. Así que disfrutala, mirala, sentila. Estamos todos los días online por el canal de Twitch a las 7 de la tarde argentina. Te mando un besito. Chau, chau. Bien chicos, como primer punto para jugar en la tumba de Glenville es romper esta hermosa basura de puerta rompible que tenés en el jack y pasás a Main. En Main rompes acá para cortar el infinito y rompes el de arriba. Listo. Rompiendo todos estos infinitos estás apto para tirar el choque estático. De puta es laco, de puta es laco. Bueno, pero no me la conté. Junto. Junto. ¿Por qué? Porque si el dupea junto, yo junto también. ¡Ja! En la boquita. Ahora, full W. Full W. Full W. Full W. Full W. Pega el salto. Y efectivamente, ¿cómo se va? Amasado. ¿Por qué? Porque el Harry Kane no conoce cómo jugar Main. ¿Cómo te das cuenta? Por la estupidez que acabo de hacer. Solamente me tomó distancia sin hacer absolutamente nada. Entonces lo colgamos. Me voy acercando al medio que ya voy teniendo el choque estático de vuelta para poder encontrar a otro Harry Kane más. ¿Se entiende? Porque en esta build que estoy usando yo ahora ahí está, lo vimos a Pablito. Lo bueno es que los Pablitos se muestran. No sabés hacer el fastball. Efectivamente, me doy cuenta que no lo sabés hacer. Por eso te cierro la ventana con Bambusel. De putos locos. Lo bajó porque tiene Borrow Time. Y efectivamente se imaginaba que no lo iba a tirar a la primera. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Le jugamos. Le jugamos. A venir a jugar acá. Esto es totalmente inseguro. Me voy. Me vengo. Me vuelvo a venir. Me vengo. Me vengo. Me vengo. Por ahí. Me vengo para acá. Listo. Y tú. Muerto estarás. Se la jugó y le salió. Pum. 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 Tiro chungo. Lo tiró mal porque tiene miedo. Y efectivamente se va amasado. Este palet no lo vamos a romper. ¿Por qué? Para que otro Harry se equivoque como se equivocó este. Que es de putos locos. Lo cuelgo. Cinco motores todavía. Pero en cualquier momento me caen dos juntos. Porque los otros tres estaban reparando 100%. Me vengo para acá. Para el medio del mapa. Voy con choque estático. No encuentro a nadie. Perfecto. Están en los motores de este lado. Porque llegó a los de atrás pero no los de acá. Bien. Ya lo bajaron. Estaban ahí entonces. Te das cuenta al toque. Estaban en este motor. En este de acá arriba no. Porque cuando pasé no lo escuché. Y acá lo tenés a Pablito. Te estoy diciendo. Ahí está. Le metemos un tracate por Harry Kane. Toma distancia. Fue W. Mauro, gracias por el follow. Bienvenido al canal. Un trano. Tenía libera. No te puedo creer. Mirá vos. Me rompen la ruina. Punto. No sabés hacer el fastball. No lo sabés. No lo sabés. No lo sabés. Hacer el fastball. Pablito. Estás amasado. Levantás y lo voy a colgar en la punta de allá. ¿Por qué? Porque quiero forzar a que jueguen de este lado del mapa. ¿Por qué? Porque el otro lado del mapa es donde más estructuras hay. ¿Se entiende? Ahí lo vimos a Pablito versión remix. Pegamos. Colgamos y pegamos acá. Volvemos para atrás. Ya tenemos casi choque estático. Vamos ahí, Mauro. Espero que disfrutes el contenido del Bay Daily. Me vengo para orcas. Hay sangre ahí atrás. La hago yo siempre, mi amor. Efectivamente. No sabés tomar distancia. Por eso te comiste la trácate. Si no sabés, no lo intentes. Es tan básico como eso. Me vengo. Me vengo. Cerca. Cerca. Listo. Va a tirar el palet. Ya está. Es lo que hay. No le queda otra. ¿Por qué? Porque ya lo vio más. Entonces nosotros con fuerza brutal lo rompemos más rápido. Esta parte es la parte fea del mapa. ¿Por qué? Porque acá me puede jugar muy distinto. Entra por ahí y me sale por acá. Por ahí. Volvió. Porque se dio cuenta de que lo viene por afuera. Entonces ahora encaró para este lado. ¿Para dónde? La pregunta es. Listo. Encaró para acá. Listo. No tiramos el poder. Va a saltar. Le doy la luz. Salta. Y efectivamente está de este lado. Tiene el palet. Lo sabe. Acá chicos es muy seguro. Se dieron cuenta todo lo que puede hacer. Por eso hay que romper palet para poder acortar toda esta zona segura. Esto es 100% seguro. Se tiró justito. Vino para la derecha. Tiene la ventana. Tiene la otra ventana acá. Por eso salto. Encará para la izquierda. Tiene todavía el chungo. Efectivamente. No lo tiró. Lo tiró mal. Dijo no me anda la E. Como dice mucho por ahí. No me anda la E. No me anda la E. No me anda la E. Mentira. No lo tiran. Mal timer. Amasado. Me vengo. ¿Y te gusta que me vengan? Marín la Plata. A vos te gusta venirte, ¿no? ¿Cómo andaste? H16384. ¿Cómo te acordás el nombre de tu cuenta de Tener Glowier? Es muy largo. De putos locos. No te anda la E, Mati. De putos locos. Ya sé que no te anda la E. Nunca te anda la E a vos. Y acá lo tenés a Pablito. Te dije que había un Pablito. Vos no me querías creer. Te voy a meter locura. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Entonces me vengo. Esa es. Me está jugando a lo largo. Beautiful. Yo voy cargando choque estático. Me vengo. Me vengo. Me vengo. Me vengo. Jumen la boquita. Ahora va full W. Va a ir para el Jack, pero... No, no. Me va a jugar acá perfecto. Que me juegue acá. Que me juegue acá. No. Mirá cómo sigue full W. Mirá cómo sigue full W. Eso. Ahí está, eh. Me vengo. Bumba. Eso. Rompe. Ningún traca fácilmente problema, eh. Y ahora... Bien. Fastball de casualidad hiciste, eh. Hizo el fastball de casualidad. Ya rompió un palete y ahora va a romper el otro. Porque sabe que se va a pasada. Listo. Dejó sin palete esta zona. Este lo voy a romper. Vamos. Full W tiene otro palete acá, eh. 4 o 5 paletes de putos locos, eh. Ahora va a saltar por acá arriba. Bum. Derecho. Por eso le rompí el palete ahí. Vos sos el palete de la izquierda. Vos mirá todo lo que ve Folker 12 cuando juega de killer, eh. Todo el tiempo voy calculando todo lo que van haciendo. Esa es la diferencia entre ser un killer y ser un pablito. Le tiro el poder de este lado. No, mirá. Tiro chungo. Me voy. Me vengo. Me vuelvo a venir. Tira lo de ese lado. Y tú. Ahí estamos. Mirá, vos la calculé mal. Eso fue un error mío, eh. Me tomó mucha distancia, eh. Al errar ese hit, perfecto. Se equivocó él. Allá me equivoqué yo y acá se equivocó él. Error por error, gana el killer. Cuando están a corta distancia. En error largo la pierde el killer. Pum, cuelgo. Lo vemos al Harry Kane ahí que sale corriendo. Tiene mucho miedo. Venimos para acá. Impecable. Me vengo para el medio para tirar shock estático. Tengo visión de este. Puede estar ahí arriba del otro. De este lado no quedan motores. Quédale ahí nomás. Perfecto. Este solo se muestra. Me vengo. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque el chabón no se mostró. Está acá abajo. Vengo para acá. Ya le cierro esta alternativa. Efectivamente. Me voy. Nada. Un Harry Kane. Y acá salta. Entra el Jack. No entra el Jack. Listo. Me va a pegar la vuelta. Entra el Jack igual. Listo. Full W. Otro palet inseguro. Me lo va a jugar. Yo lo que quiero es que me lo juegue. Pum. Tropea palet. Me vengo. Eso. Muy bien. Buena decisión. Se trabó. Amasado. Porque es un Harry Kane. Se trabó. Ven con esto que está acá arriba. Eso porque son pablitos. Porque se piensan que todos los Jacks son iguales. Cosa que es incorrecta. Bien. Bien. Todavía recuerden que tengo el palet de acá a la derecha para romper. Este palet sí lo vamos a romper porque es muy largo. Efectivamente. Entonces es safe. Ni el de ahí ni el de ahí voy a romper porque me generan juego. Me vengo para acá cerca. Choque estático. Nada. Listo. Pueden estar en ese motor. Ahí no están. Así que me la juego por este o por este. Listo. Acá no hay nada. Vengo para este. Lo tocaron. Si yo lo había pateado este motor. ¿Se entiende, chicos? Todo bien, Lulú. Todo bien. Seis. La cat. Gracias por el follow. Bienvenido. Lo rescatan. Perfecto. ¿Tunereo o no tuneereo? La gran pregunta del millón. La morocha tropical. Listo. Entró de putos locos, morocha. Está yendo por una Detson. A propósito. ¿Por qué? Porque no tiene cuelgas. Entonces lo que quiere hacer es hacerme perder tiempo. ¿Se entiende? Esto es lo que quiere hacer la Claudette. Lo que no sabe es que no hay palé de este lado. Va. Estoy a quedar esto. Mirá vos. Lo pre-dropea. Perfecto. ¿Por qué no lo rompí? Porque yo quería forzar que juegue del otro lado. ¿Se entiende? Le espero, le espero, le espero. No hay nada. Listo. Amasada. Mi buena jugada era darle la vuelta y forzarla de que vuelva la Detson. Ahora se va a comer el basement. Tenemos conocimiento de que hay gente ahí. Ay, Pablito. Mirá cómo reculó. Mirá cómo reculó. Mirá cómo reculó. En L todo bien. Voy a romper el palé de ahí porque sí es safe. Ya tengo más de la mitad de los cuelgues. Y sin embargo no mete a nadie. Entonces la pregunta es. ¿Estoy jugando mal de Killer Shop? Con todo lo que estoy pensando y todo el conocimiento que estoy teniendo. ¿Están errados? ¿Estoy jugando de Killer? La puto es loco. ¿Estás bien? ¿Estás ganeando? Entonces ahora no voy a tirar el poder porque tengo conocimiento. ¿De dónde están? Lo espero, lo espero, lo espero, lo espero, lo espero, lo espero, lo espero. Efectivamente. And now you will be fracateado. Salta, ningún problema. ¿Cómo que me entro? Él no entra. Estás densa, morocha. Después no llores cuando te campeé. No lo publiques en los foritos cuando te campeé, mami. ¿Vos sos de los primeros que dicen? Ay, me están campeando. ¿Por qué será? ¿Vos sos una Hurricane? Bien, va a ser el primero en morir este. Por lo tanto ahora voy a tener que usar el choque estático para por lo menos conseguir una chase más. Este muere. Ya que no utilizamos barbacoa y chile. Voy a jugar acá en el medio. Más de este lado que del otro. ¿Por qué? Porque hay una alucinación ahí. Quiere decir que pasó hace poco. Efectivamente, de putos locos. ¿Cómo andás, morocha tropical? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Full W. Acá no hay palet. Acá tampoco. Ay, sí, acá hay. No sabía acá. Bien, esto lo voy a romper. Total, ya me tomó distancia. Ya me tomó distancia. Vamos a ver el basement cómo lo juega. Full W. No queda otra. Full W. No queda otra. Bien, acá lo bueno es que no va a haber fastball. Porque no lo sabe hacer. Yo sí le voy a cerrar esta ventana. Ay, 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 ay. And now you will be amasado. Boom, en la boquita. Perfecto. Levanto. Espero que no tenga DS, eh. Bien, no lo tiene. Mirá dónde me popearon el último motor. Perfecto. ¿Dónde están las puertas? Allá y allá. Listo, lo cuelgo de este lado. Lo más lejos posible es de las puertas. Ya tengo ubicación de las puertas Lo voy a colgar acá lejos Opción 1, lo vienen a buscar Opción 2, se van a la mierda Bueno, esto es lo que yo quería Sabes que es lo que pasa Te voy a contar cual es la contra del movimiento que voy a hacer ahora De putos locos De putos locos Que very good pleasure que soy Y que hurricane que soy De putos locos De putos locos De putos locos El movimiento de very good pleasure que acabo de hacer Pero yo no te la puedo creer ¿Cómo utilizar Doctor en el año 2022 Con una build que está totalmente desactualizada? Lo acabas de ver en este video Lo vas a sentir, vivir y disfrutar Sabes cual es la peor parte que es muy factible De que yo no le llegue a pegar y se escape por la escotilla Pero planteamos una partida muy buena Y una partida Muy didáctica, que es lo bueno Menos mal que el muchacho que juega del surbi Es sordo Menos mal, gracias a Dios Le agradezco a todo Dios Que el muchacho que está jugando del surbi está con música O efectivamente está jugando sin sonido Porque no escuchó la escotilla Que le había spawneado Efectivamente ¿Cómo te va bebé? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y así es como yo te planteo jugar al Dead by Daylight Con el Doctor en el año 2022 En este hermoso domingo de Pascuas Espero que lo hayan disfrutado Contenido de locos para el canal de YouFuckingTube ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.